Autoridades militares y civiles siguen tras la pista de El Ponchis, el niño sicario morelense de 12 años de edad que ha impactado por su crueldad. Se llama Edgar y es integrante del cártel del Pacífico Sur, uno de los grupos que operaba para Edgar Valdés Labarbi. Sí, los militares no han podido dar con este niño, descrito por sus cómplices detenidos como uno de los encargados de degollar a las víctimas de grupos rivales y de torturarlos a golpes. Lo describen como delgado, de pelo, ensortijado, que estaría bajo las órdenes de Jesús Radilla, el negro jefe de sicarios del cártel del Pacífico Sur. Se sabe también que junto con El Ponchis participan también dos hermanas llamadas Las Chabelas. Ellas están encargadas del traslado de los cadáveres en camionetas. Toda una familia. Nos vamos ahora.